a la música aquí de méxico entonces la idea empezó también que estuve empezando mi hermano Rubén Enríquez y dije bueno pues vamos a hacer una propuesta y empezamos a realizar las canciones empezamos a explorar de pronto las canciones más pegadas aquí los éxitos de banda más que todo nos invocamos por el lado de la banda luego ya más adelante empezamos a buscar en otros géneros en pop y en otros estilos a ver de pronto parejas las que eran las canciones que más nos podían funcionar en salsa entonces empezamos así a realizar con el maestro Iván Bonechea que es el arreglista yo empecé a indicar como quería el proyecto como quería realizarlo y en ese momento empezamos a hacer de una en una yo le iba enseñando el proyecto a Marta Chavero y ella me iba dando su visto bueno hasta que pues llegamos al producto final y pues todo esto lo realicé pensando también en trabajar con personas que ya habían trabajado conmigo que ya habían cantado conmigo primero que todo como lo estuve en cuenta como personas como seres humanos como buenos cantantes que son y pues ahorita está el proyecto el producto final que le doy gracias a Dios primeramente por por todo esto a ver empezamos con las preguntas Dani este en tener temas que fueron éxito en lo grupero en lo banda pasarlo a la salsa pero como escoger los temas adecuados para cada uno como fue este proceso pues te cuento que yo más o menos ya conocía a los timbres de cada uno todo fue un proceso pues yo diría que fui probando a cada uno en su canción empezamos a grabar y si sentía que en realidad le quedaba para su tesitura y que le sonaba bien que le quedaba en el sentido que quería la canción pues fui escogiendo a cada uno entonces yo creo que cada uno aportó de sí y le puso su propio estilo para que la canción quedara pues muy bonita hola que tal como están Dani primera pregunta antes que nada bueno aquí estoy aquí a México ya escucho el book y la interpretación de ustedes verdad seguramente de buena fuente sé que le encantó y me gustaría preguntarle a Robén Enríquez ese tema de Desvelado con Bobby Pulido es una interpretación muy rica creo que es la primera que se hace de ese tema en la salsa ¿cómo fue ese trabajo? gracias pues primero agradecerle a los medios por esta oportunidad y esa canción pues como te decía Dani él es el productor pues de este proyecto iba escogiendo el timbre y la canción adecuada para cada cantante cuando me invitó pues a participar veníamos con esta idea hace tiempo él inició la idea de hacer este proyecto y le dije sí papi este yo creo que déjiste por aquí porque aquí este hay que rendirle un bonito homenaje a los mexicanos a la gente de banda yo creo que los artistas de banda y gruperos se van a sentir orgullosos de que latinos y se van a sentir haciendo esta rica música nunca se había hecho y yo creo que esto de mi interpretación de la canción pues te puedo comentar que yo creo que todo lo que yo hago interpreto en la voz de corazón y con toda la actitud positiva de hacer bien las cosas y la hice con todo sentido como Dani me dice a Rubén Cantalá pues indicaciones de las que él me había dado y yo pues le puse ese el feeling y el toque de Rubén Enrique este y pues quedó salió la canción y yo creo que fue algo bonito de verdad la canción no se presta para sacarle provecho y así como todo este disco hablando pues de todo este disco yo creo que este es un disco demasiado excepcional esto va a hacer revolucionar el mercado de la salsa en México y se va a engranar más por lo que era el grupero aunque es el grupero con lo latino y yo pienso que primero a Dios esto va a ser algo muy 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 importante para Latinoamérica y el mundo pero gracias a Dani por haberme confiado en mí y esta participación de esta canción y vamos a ver que resultados da este disco por acá buenas tardes por qué tener el disco de ustedes y la segunda pregunta es qué expectativas tienen sobre este disco por qué tener el disco yo pienso que sería para cada mexicano un orgullo el demostrar que aquí en México hay grandes compositores hay grandes cantautores y hay muy buena música entonces siento que que es un disco que le va a llegar a cada corazón a cada persona porque son éxitos los cuales la misma gente se ha encargado de de que llegaran a ese punto entonces pienso que la gente se va a identificar mucho con las canciones las va a cantar y lo más importante las van a poder bailar en un género muy sabroso y muy diferente a lo regional mexicano y lo más importante y lo más importante y lo más importante Gracias.